Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Juan K502, un gusto saludarles. Hoy les traigo paisajes de mi bello pueblo como lo es Tactic Alta Verapaz. Para ser exactos, estoy en el ecocentro turístico Chamché. Quedan al kilómetro 184 rumbo hacia Cobán, Alta Verapaz. Vean ustedes esa cascada que brota de las entrañas de las montañas, refrescante agua. Ahí vemos la catarata de Chamché. También cuenta con ranchitos y churrasqueras para disfrutar en familia. Está rodeado de la bella naturaleza, de faunas y flora silvestre. También cuenta con un pequeño zoológico y pues un hermoso lugar rodeado de naturaleza. Vean ustedes, está cubierto totalmente de la bella y maravillosa naturaleza. También tiene un amplio lugar para recrearse. Y sin faltar la piscina, refrescante agua de la piscina. Como también un tobogán para que disfruten en este tiempo de calor o en cualquier momento que usted pase por Tactic. Ahí vemos también un trampolín para echarse sus clavados. Bueno, un lugar muy hermoso de aguas cristalinas. Cuenta también con senderos para caminar con la familia, con los niños, con los amigos. Podemos disfrutar de toda la naturaleza, de estos árboles milenarios, como también esas rocas que caracterizan el lugar. Un lugar muy hermoso, muy fresco, muy acogedor. Vean ustedes esas aguas cristalinas que se ven ahí para refrescarse en un día caluroso. El tobogán para disfrutar y divertirse en familia, entre amigos. Así es amigos de Juanca 502. Saludos cordiales para donde quiera que ustedes estén visualizando este video. Vean este refrescante lugar, sus aguas cristalinas. ¿Se les antoja un baño en esta piscina? Vénganse, estamos en Tactic, en el kilómetro 184, carretera CA14, rumbo hacia Cobán, Alta Verapaz. Vean esa refrescante agua que brota desde las entrañas de las montañas. Chamché, un lugar turístico. Al fondo vemos la catarata, donde también se encuentra la Virgen de la Asunción, patrona del mismo pueblo. Vean ustedes cómo brota esa refrescante agua. Así que desde ya les invitamos a que vengan a pasear y pues tomarse unas bellas fotos. Ya que hay lugares muy hermosos, llenos de flores, agua fresca y también hay churrasqueras. Así que por acá los esperamos mis amigos en Chamché, en el municipio de Tactic, Alta Verapaz. Saludos cordiales, no olviden suscribirse al canal de Juanca502, suscribirse, active la campanita. Saludos cordiales, hasta la próxima.